bienvenidos a recetas y más con elisa gracias por estar aquí el día de hoy vamos a preparar este platillo que va a quedar pero bien sabroso aquí tengo los filetes de carne estoy utilizando pulpa de res voy a utilizar sazonador para carne paprika pimienta y sal también tengo harina de almendra para darle un toquecito bien especial lo voy a acompañar con brócoli lo primero que estaría haciendo es sazonar la carne con este sazonador que es especialmente para carnes a mí me gusta utilizar este sazonador ya que le da un sabor bien riquísimo a la carne este sazonador lo utilizo para hacer también carne asada y queda muy riquísimo voy a ponerle de este sazonador por ambos lados para que quede así bien sazonada esta carne y agarre un sabor bien buenísimo aquí tengo la harina de almendras que le voy a estar poniendo también a la carne lo vamos a hacer tipo empanizado pero vamos a ponerle un poquito de la salsa sazonada para que agarre también sabor nuestra harina un poquito de paprika para que agarre un poquito de color y pimienta ya que tenemos todo así vamos a mezclarlo para que todo esto quede bien integrado y todo quede uniformemente este es un platillo bien saludable el que estaremos preparando hoy para todas aquellas personas que buscan recetas que sean saludables esta es una muy buena opción bueno y lo que estaremos haciendo es poner nuestro filete de la carne en la harina y lo vamos a empanizar así que quede todo bien untadito nos aseguramos de ponerle harina por todas partes yo no le estaré poniendo huevo en esta ocasión ya que la haremos así solamente con la harina pero si ustedes quieren ponerle huevo para que la harina se les pegue mejor pueden hacerlo y así seguiré haciendo todos los filetes que tengo de mi carne y los vamos a poner en un plato para reservarlos nos aseguramos que te que quede todo bien untadito con el harina y vean así salieron ya mis pedazos ya las tengo ahí preparadas como les dije lo estaré acompañando de un riquísimo brócoli le voy a agregar aproximadamente media cucharadita de aceite de aguacate y lo vamos a revolver muy bien yo lo estaré haciendo en esta máquina que está muy práctica la verdad me encanta hacer verdura al vapor en ella voy a ver si me cabe con lo que es la rejilla estas y si no pues lo voy a estar haciendo en su propio en su propia ollita pues vamos a ponerlo allí yo ya la puse a precalentar y la voy a dejar cocinarse por 20 minutos y mientras yo sigo preparando mi carne mi brócoli se va a estar haciendo al vapor solo me aseguro de cerrarlo muy bien esta es una máquina bien práctica la verdad que está bien buenísimo se puede hacer carne en ella pescado verduras y ahí tiene ya el tiempo vamos a dejar que se cocine mientras que en un sartén yo haré mi carne en un sartén precalentado ponemos una cucharada de aceite y aquí tengo mi carne que la tenía ya lista la dejé por unos 10 minutos aproximadamente reposando para que esos sabores se integren en la carne y esto quede bien sabroso ya que el aceite está caliente vamos a poner las piezas de la carne las vamos a freír ya que estas estos filetes son bien delgados pues no se lleva mucho tiempo para que estén cocidos siempre ahí invitándolos a suscribirse a mi canal si aún no lo hacen que le den manita arriba al vídeo compartan para que así esta receta pueda ayudar a más personas vamos a revisar a ver si ya está por este lado para darle la vuelta como ven lo que es la harina se despega un poco pero no importa porque queda muy buena con lo que se ha logrado quedar en nuestra carne ya que no le pusimos huevo por eso es que se suelta más y vean nuestra carne ya está lista ya está cocida como ven se ha quedado bastante migaja en nuestra cacerola lo que haré va a ser removerlo para poner mis demás pedazos lo que me gusta de la harina de almendra es que le da un sabor bien riquísima a la carne y voy a seguir el mismo proceso voy a poner un poquito de aceite y voy a seguir haciendo lo que son mis filetes de la carne esta receta es una receta baja en calorías ya que le estamos poniendo lo que es verdura y su filete de carne también la estaré acompañando de unas calabacitas salteadas a la mantequilla las tengo así cortaditas en pedazos en tiritas así medianas vamos a mezclar todo esto lo vamos a tapar pero primero voy a agregarle pimienta y un poquito de sal para que agarre sabor ya que va a ser nuestro acompañamiento para esta carne aquí ya les muestro el plato final con su brócoli la calabacita su pedazo de limón y el pedazo de filete de carne muy riquísimo prepárenlo y me cuentan en los comentarios cómo les ha quedado gracias por su apoyo por ver las recetas que les comparto bendiciones a todos y hasta la próxima receta adiós, bye adiós, bye